Hola chicos, bienvenidos una vez más a un partido de simulación entre el Bayern Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach. Bueno, Mönchengladbach, así escuché que se produce, pero bueno, espero que este partido vaya bien. Marco Hagemann, la verdad sí, están muy buenos. He visto que Konami ha tomado mucho énfasis en lo que es la actualización. Así que pues nada, vamos a gozar de este vibrante partido y espero que haya muchos goles y gracias a todos, sobre todo al apoyo que siempre le están dando a este canal que está creciendo. Y pues están suscribiendo, últimamente he estado mirando que se han estado suscribiendo, así que pues eso me alegra. Y pues me da una motivación a seguir haciendo esto, que es lo que me gusta y lo que me encanta. Y pues espero que a todos también les encante este deporte, así que este deporte llevado a una simulación es muy, muy apasionante. Bueno, no queda nada más, así que hay que empezar a mover ese balón. Vamos a ver cómo nos va, estamos ahí de traje oscuro. Bien, ahí con la salida. Bueno, me llene de bolas. Bueno, les voy contando que en esta formación he cambiado, porque estoy, bueno, me atrevo a jugar con tres defensas. Podría jugar con dos, siempre he jugado con dos, pero en este proceso quiero probar a ver tres cómo me va. Vamos a ver. Uy. Muy bien ahí. Bellarabi tiene mucha velocidad, eso es lo bueno que lo han editado de una forma muy buena. Bien. No, 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 no. Corre, levántate. No puede ser, no puede ser. Roba. Uf, no. Bueno, fue una buena incursión, pero me frenaron muy, muy rápido. Mis jugadores caen veloz, pero sin mucha claridad. No, vamos a correr. Y se fue sin el balón, mi jugador, no puedo creerlo. Pero bueno, vamos a tratar de solucionar esto. Vamos a un minuto diez. Uf, no puede ser. Van al choque. Van al choque. He puesto tres defensas centrales. Muy buenos, muy buenos, la verdad. Me gusta cómo juegan estos defensas centrales. No puse al lateral izquierdo ni al derecho. ¡No! ¡Vamos! No puede ser. Caen exactamente. Y, pues, bueno, eso, eso me dificulta poder anotar. Pues, el día de hoy, en unos breves instantes, va a estar jugando ambos equipos. Y, pues, bueno, como a mí me encanta el fútbol alemán, vamos a ver que gane el mejor. ¡Buen gol! ¡Qué lindo gol! ¡Un shot muy hermoso de Brandt! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo gol! Espero que les haya gustado este primer gol y espero que haya más. Me gustó, la verdad, me gustó. Aprovechamos ahí un error, un error, un descuido de defensa acá. El pase adelantado se le come. El giro oportuno para dar ese pase muy suelto, muy bueno. Y ahí el shot impresionante le cambió la dirección al arquero que estaba yéndose para el extremo derecho. Y, pues, bueno, vimos ahí un hermoso, impresionante gol. ¡Vamos a tratar de recuperar rápidamente! Bien Uy, no puede ser No puede ser, no puedo creerlo Fue un ataque muy veloz También un error acá del defensa Eso fue a causa de la presión Debía haber hecho el pase Me parece que debía haber hecho el pase Pero bueno Vamos a tratar de hacer Mejor la situación Mejorarla Y concretar y finalizar con un gol Bueno, qué optimista, qué optimista Pero bueno, vamos a ver Brandt, Brandt Vamos, recupera Bien Uy, le quito el balón a Cruz Vamos, vamos Vamos Uy, no puede ser Está muy mordido, muy mordido la situación Muy ajustado, vamos a ver No tengo una comodidad Para poder meter el short Caen exactamente Si demoraba una fracción de segundos Pues me quitaba el balón Así que pues tiene que ser así de rápido Y la finalización pues está muy Muy regular No está nada buena Uy La cabeza de Brandt No puede ser No hay nadie ahí Que marque Vamos a recorrer ese balón Como sea Va a ser Su jugada por la banda Me parece Ya sabía por la banda Vamos Por track Bien Ey Me ganó Me ganó También es muy difícil Jugar con el Justy Eso ya lo saben Todos los que aman Este juego Vamos, vamos Cruz Bien Uy, no puedo creerlo Vamos a ver Que sale de acá No, no puedo creerlo No puedo creerlo Y Arabi Cabe siendo horroroso Y Arabi es un jugador Que me sorprende bastante Tiene una media muy alta Muy bien editado Les recomiendo a todos Que lo tengan en MyClub Yo todavía no lo he podido conseguir Porque me faltan algunas Piezas de El cazatalentos Llamado Ojeador No puede ser No se me acomodan Bien Bien El gol No puede ser No puede ser No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Esa falla Le ganó Fuerza Increíble Uy, si pasaba Si pasaba el balón Cosa que no pasó Pero bueno Si pasaba Vamos a jugar con el medio Qué horrible No hay el medio Bien posicionado ahí Está que pone presión Quiere subir No puede ser Está bloqueado Cerrado totalmente Y parece que se viene Pero no El arquero dijo que no Gana No puede ser Un solo gol No vamos a hacer ningún cambio Porque espero Espero que respondan El equipo Uy, no puede ser Estoy que fallo Fallo, fallo, fallo Todo La finalización Está muy al borde Muy al borde De anotar No puedo creer Esa es muy fuerte En la vercusión Pero En la vercusión Pero bueno No No, no, no No Me dice que no Al arquero Así que Bueno No hay más Que seguir intentando Porque No tengo la forma Si triangulamos Vamos por el centro Tienen que subir ellos Qué tan horror De marcaje No puedo creerlo Se ha venido por todo Qué horrible Pase y salida En el juego Vamos a salir Por esta banda No, no, no Porque Vamos Márcalo No puede ser Vamos, vamos, vamos Por abajo Bien 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 Vamos Llegó el segundo Gol de Milagro Me gustó Me gustó La verdad Vamos a ver ahí La repetición Hernández La celebración El arquero Pues Estuvo muy bueno La verdad Estaba muy marcada Si hacía el pase Por abajo Me lo interceptaron Así que opté Por el pase Por arriba Y llegó el centro Mordido El arquero Pues ya lo vemos En el sitio Pues ya no tenía Nada que ser Así que pues Si estás hasta acá En este punto del video Pues es porque Tengo que ver Este partido Antes De ver el partido Y si quieres Déjame en la descripción Abajo Abajo Los links Para que puedan Disfrutar el partido En vivo Pues no son mis canales Esos que pongo ahí Pero a veces Por compartir No Me dio una forma Para que no se queden Sin ver ese partido Y los invito A que se suscriban Al canal Vamos a meter uno Rápido Para que corra Bien Le ganó Le ganó Le ganó No Qué mal Quería hacerle Individual Vamos Vamos No Qué horrible El shot Eso no era Ya para un shot Para tocar Me parece Y buscar Hacer un juego Vamos Bien El tercer gol Increíble Increíble Cayó la fiesta De goles Espero que les estén Gustando a todos Pues me parece Que la debilidad Fue por arriba La debilidad De este Borussia Fue por arriba Porque No salió muy bien A cubrir Vemos ahí Vemos ahí Un error En la salida Y eso es crucial Porque se desarma La defensa Se desarma Y tenía que cubrir El espacio Ahí vemos Los cambios Que espera Que resuelva Su crisis Pero bueno A nosotros No está saliendo Espero que les haya gustado Y pues A los que les gusta También pueden ver Ahí los partidos En MyClub Han subido Uno más No subo mucho Porque A veces no me conecto Mucho Bien Dale Dale Pero voy a estar Haciendo lo más seguido Más seguido Que nunca Con la esperanza De divertirnos Con este Fútbol Bien Muy largo Muy largo Roba Roba Muy bueno Pero muy débil No en la dirección Pero muy débil El cabezazo Nos roban Y eso no se ocasiona Pues este Contra vuelta Pico hacia afuera Hazard Bueno Lo que he tenido La oportunidad de saber Hazard Es que era muy veloz No se puede usar editado No lo tengo todavía En MyClub Pero Era muy Muy bien editado Uy Gana Gana Si gana Si gana Siempre he ganado Con el cabezazo Bien Eso fue una falta Me parece Acá le engancho Y justo la puntita Me toca A ver Si 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 Como que desequilibran A mi jugador Así que pues Vamos a aprovechar esto Un toque shot Vamos a ver No puede ser No Qué horrible Qué horrible Se quedó en la memoria Se quedó en la memoria Pero bueno Qué mal Bien Ahí se le fue Bien Qué horrible Qué horrible No puede ser Es culpa mía De que Justin se me va a veces La palanquita giratoria Se me va a veces Así que pues bueno No se si a muchos les ha pasado Eso pero a mi se me pasa En cantidad Gracias Vámonos Qué horrible No se la comió Por arriba Es el problema Que tiene Si ya llegó El cuarto Lindo lindo El 1-2 Pero bueno Bueno me gustó Me gustó Estupiendo el centro delantero El robo Por tu novedad Toma No Te la devuelvo Se la devuelve Muy bueno Muy bueno Me gustó Me gustó La triangulación Acabó muy bien Como entra Como en su casa Espero robar por mi banda Por mi extremo izquierdo Y me lo llevo Hasta el fondo Qué horrible Qué horrible Qué tonto Por hacer tonteras Me puede costar el partido Pero bueno No hay una de estas alturas Ya no Vamos Ahí lo ves Lo ves Lo ves Qué horrible No pudimos Pero ya parece Que ya llegó Al final del partido Espero que les haya gustado Pues no se olviden De suscribir Dale Comentar Y si eres hincha Del Bayern Pues de verdad Súmate a este humilde canal Que está creciendo Espantosamente Espantosamente Y nada Nos vemos En el siguiente partido Ya Ok Gracias Bye 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 Bye